Hablemos ahora de los distintos virus respiratorios que están circulando en este tiempo en gran cantidad. Una cuestión que ha sido distinta a los dos últimos años donde habían bajado en desmedro, eso sí, por supuesto, del COVID-19. Apoyémonos en nuestra gráfica para dimensionar lo que ha ocurrido. Lo primero que se despliega es esa línea en tonos azules que nos da cuenta de lo que sucedió en el año 2020. ¿Qué sucedió en el año 2020? Por allí en mayo la situación llegó a registrar 1.080 casos. En el 2021, con la línea que se va a formar a continuación, vemos que producto de las restricciones y del confinamiento, esos virus respiratorios, aparte del COVID, circularon muy poco. Hubo 91 casos en total. Sin embargo, en este año, cuando ya se ha liberalizado, digo también, las restricciones, tenemos una circulación de más de 7.000, para ser más exacto, 7.183 casos hasta ahora, de los cuales el 40% de los virus detectados corresponden al virus sincicial. Todo esto está poniendo, sin duda, en entredicho y también en presión al sistema público y también al sistema privado de salud. Lo revisamos a continuación. Se ponía morada y tenía tos, entonces ya no me quería ni comer. Fueron los síntomas que alertaron a Kimberly la noche del 28 de mayo. Su hija tenía apenas 15 días de nacida, estaba de caída y no respiraba bien. Por eso la llevó al hospital San Borja. Entonces la traje a emergencia y a hacerle los exámenes me dicen que tiene un virus sincicial respiratorio. Y como está muy pequeñita, entonces le ha afectado bastante. Kendall lleva 10 días internada con oxígeno en este hospital, que tiene todas sus camas pediátricas de agudo, intermedio y UCI ocupadas con niños, la mayoría por virus sincicial. Hay un aumento sustancial de las consultas en los servicios de urgencia y hay una alta demanda por cama hospitalaria, que está un poquito más adelantado que lo que estábamos acostumbrados previamente y, como digo, el aumento de cama estamos ahí trabajando un poquito al borde. Según el último informe del Instituto de Salud Pública, casi la mitad de las muestras analizadas son virus respiratorios, más del 40% de ellos sincicial, que adelantó en un mes su circulación, afectando principalmente a menores de 4 años y más grave a menores de 2, como Kendall y varios de los niños en estas salas. Y por eso le han puesto el oxígeno, aunque casi todos los niños han estado con oxígeno, porque es muy fuerte respirar, le cuesta mucho. El virus sincicial provoca bronquitis y neumonías severas en adultos mayores y niños pequeños. A eso pueden sumarse infecciones por la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como la influenza, la parainfluenza y el adenovirus. Ahora, este aumento simultáneo de varios virus hace que hayan aumentado las hospitalizaciones, que se haya presentado más grave en niños que debutan con 3 o 4 virus presentes en el examen cuando se les realiza en el servicio de urgencia. No ha habido un pic de hospitalizaciones. Lo que hemos tenido es un aumento de la circulación que ha hecho acudir más a los servicios de urgencia. Y por tanto tenemos buena respuesta de camas críticas y camas hospitalarias. Aleteo nasal, hundimiento de costillas, respiración agitada, son signos de infección por virus sincicial y hay que acudir a una urgencia, mientras Kendall sigue recibiendo los cuidados para poder regresar pronto a su casa.